Un hombre de 84 años se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara por legionela. Se trata, según Sanidad, de un caso aislado. Un caso aislado, no es un brote de nada por el estilo. El paciente padece neumonía por legionela y su pronóstico es reservado, aunque no se encuentra en la UBI, sino en planta. Presenta un cuadro de una neumonía por legionela. Bueno, siempre que hay una neumonía por legionela siempre hay que estar vigilante. No está en UCI, está en planta y, de momento, en vez de que hay una neumonía, siempre hay que ser de momento pronóstico reservado. El consejero también se ha referido al caso de legionela en Manzanares, que el pasado año fue protagonista. El estudio, para determinar los focos que causaron ese brote, aún se están analizando. Hasta que no termine el 100% de las analíticas no lo podemos determinar. Después del 100% de las analíticas comparan cepas con focos y entonces ya nos aseguran si las cepas corresponden a los focos que decíamos o son otro tipo de focos. Todo apunta a que los focos fueron la fuente ornamental y la torre de refrigeración de una empresa privada.